Cuando entrenas el abdomen es importante que aprendas a involucrarlo bien, ya que hay muchísimos ejercicios que puedes realizar. Sin embargo, si sabes hacer exactamente un movimiento previo antes de hacer prácticamente cualquier ejercicio abdominales, vas a involucrarlo mucho mejor. Ese movimiento para empezar sería una retroversión pélvica, que básicamente es meter la cadera, ya que normalmente cuando se hacen algunos ejercicios, incluso glúteos, que también es el que acompaña, habría que meter un poco la cadera, ya que cuando sacas la cadera, en algunos ejercicios, primero va a molestarte mucho la espalda y no vas a involucrar bien el abdomen. Así que lo primero que vamos a hacer para hacer bien este ejercicio siempre va a ser hacer retroversiones pélvicas, ¿vale? Esto tienes que hacerlo siempre. Entonces, una vez aprendes a involucrarlo, que es lo que vamos a hacer, tienes que apretar el abdomen. Y te pongo un ejemplo, si tú sacas la cadera y te digo aprieta el abdomen, te vas a dar cuenta de que es muy incómodo, de que no aprieta bien, ni tampoco el glúteo. Así que cuando entrenas, sobre todo el abdomen, vas a tener que apretar un poco a veces el glúteo y también el abdomen, ya que cuando aprietas el abdomen, tiene que estar contraído, eso principalmente. Y recordemos que la función principal del abdomen es mantener, en este caso, la postura. Y también nos ayuda a hacer esa flexión, pero lo que es la extensión no va directamente relacionada así con el abdomen, así que tenemos que evitarla cuando realizas esos ejercicios. Así que el ejercicio estrella con el cual muchas veces empieza es con la plancha, básicamente porque es muy fácil de hacer, lo puedes hacer desde casa, de cualquier lugar, sin ningún problema. Recordemos que la plancha, como básico, es simplemente estar en el suelo y apretar. Te lo hago aquí arriba y ya te lo muestro abajo. Básicamente la plancha va a consistir en estar en esa posición, ¿vale? Y tú imagina que alguien te va a empujar, ¿vale? En realidad que tú estás aquí, que alguien te va a empujar aquí de lado y tú, la tarea que vas a hacer en este caso es no dejarte empujar. De esta forma vas a involucrar bien el abdomen, porque no se trata de estar aquí, simplemente aguantando el tiempo, que el tiempo pase y ya está. Y te vas a dar cuenta de que no vas a sentir tanto el abdomen, precisamente porque no lo estás involucrando mucho. Así que vas a estar en esa posición, apretas y de esta forma vas a involucrarlo mucho más. Y por último, este pequeño tip, imagina que tienes un vaso con agua en la espalda y que este no se puede caer, así que va a ser mucho más interesante. Te lo explico y después vamos a hacer una variación para que veas realmente cómo se involucra el abdomen de verdad. Primero, pasamos a hacer la plancha. Y la idea es que el cuerpo esté totalmente recto. No dejarlo muy arriba, ni muy abajo, sino que aquí quede recto. Y aquí vamos a apretar el glúteo, cuádriceps y abdomen. Vamos a apretar aquí. Y cuando aguantes en esa posición, pues es lo que tienes que hacer. Y esta sería para empezar. Ahora bien, cuando trabajas, en este caso las planchas, si no te parecía muy difícil, la continuación sería levantando un brazo, levantando una pierna. Y aquí es donde viene lo interesante, ya que cuando tú levantas un brazo, lo normal, lo que sueles ver en los gimnasios o cuando estás entrenando, es que el cuerpo se va para un lado. Y esto no tiene que ser así, ya que si tu cuerpo se va para un lado, es precisamente porque no estás involucrando el abdomen. Y ese es el error número uno. Y quiero que te grabes o que alguien, en este caso, te sostenga o te esté vigilando para que veas si realmente lo estás haciendo bien o no. Y recuerda lo mismo que te decía antes. Imagina que tienes una botella, un vaso con agua en tu espalda, en tu zona lumbar, y que no se puede caer. De esta forma, cuando levantas el brazo, tiene que mantenerse. Me explico. Pero si estás en esta postura, aquí sí tendrías que abrir las piernas, como si fueses una mesa, para que tengas mejor apoyo. Entonces, si tú en este caso levantas el brazo y tu cuerpo se va para un lado, quiere decir que no estás involucrando bien el abdomen. Entonces, tu cuerpo siempre tiene que estar recto. Cosa de que si yo levanto un brazo, aquí se tiene que mantener siempre igual. Si levanto una pierna, lo mismo. Y si levanto una pierna y el brazo, igual. No tengo por qué moverme. Y eso sería lo primordial. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que apretar el abdomen, que tenemos que hacer esta retroversión pélvica, pero también, por ejemplo, cuando haces las elevaciones de piernas colgado, es muy importante que también hagas esa retroversión. O, por ejemplo, cuando estás, en este caso, haciendo las tijeras, o las elevaciones de pierna. Por ejemplo, si voy a hacer las elevaciones de pierna, es importante que mi espalda, en este caso, esté curva. Imagínate un plátano, un bánano, en esta postura, ¿no? Pues no tienes que dejar que se voltee, para que te quede esa imagen en la cabeza. Básicamente, vas a apoyar tanto el glúteo, y también la zona lumbar, si es necesario. Pero si lo apoyas, siempre que en este caso esté de esta forma. Es decir, que si yo me acuesto aquí, por ejemplo, y yo levanto las piernas, a la hora de bajar, no puedo dejar que aquí se me forme un arco. La espalda siempre tiene que estar bien apoyada. Siempre, ¿vale? No dejes el arco. Apoya bien la espalda. De esta forma, cuando bajes, cuando sientas que ya la espalda como que se curva, hasta ahí paras, y vuelves a subir. Se hacen las tijeras. Lo mismo. Pero nunca dejes que la espalda se curve. Puede que la espalda se levante del suelo. No haría ningún problema, siempre y cuando la espalda mantenga esta postura. Es decir, que no se arque. Eso será lo más importante cuando entrenes el abdomen. Igual si haces 10 repeticiones, 15 repeticiones, o ejercicios más complejos. Cuando aprendes a involucrar bien el abdomen, cuando haces esta curvatura en tu espalda, haces la retrovisión pélvica, realmente es cuando le vas a sacar mucho más partido. Así que nada, eso será lo más importante. Recuerda que en mi página web tienes un reto totalmente gratuito, donde durante 7 días tienes un calendario, para que sepas qué día debes entrenar exactamente, qué ejercicios con el calentamiento, abdominales, cardio, y también fuerza. Vas a tenerlo todo en esa rutina. También vas a tener un plan de alimentación. Lo vas a encontrar totalmente gratuito, aquí y en la descripción de este video. Así que nada, espero que te sea de utilidad. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!